¿Está muy rápido? No, está perfecto. Cuando usted quiera. Mi hija se viste y sale. El perfume nocturno instala su cuerpo en una segunda perfección de lo natural. Por la gracia de su vida, la noche comienza y el cuarto iluminado es una palpitación de joven felino. Ahora se pone el vestido con una fe que no puedo imaginar y un susurro de seda la recorre hasta los pies. Entonces gira sobre el eje del espejo, sometida a la contemplación de un presente absoluto. Un dulce desorden se inmoviliza en torno, hasta que un chasquido de pulseras al cerrarse, anuncia que todas mis opciones están resueltas. Entonces, ella sale del cuarto, ingresa a una víspera de música incesante y todo lo que yo no soy la acompaña. La batalla. La manada policial había bloqueado las calles laterales. Una operación mental tácticamente correcta y fría. Pero en el tumulto vibraba un núcleo incandescente donde se decidían las cosas con puños alzados, alaridos, blasfemias y razones coléricas. Volaron llamas, escupitajos, mamposterías, vidrios pulverizados, bulones, el lenguaje encarnado de gente que sabe lo que quiere en tiempos miserables. La multitud onduló jadeante y ciega al estallido del gas y, aunque condenada a una asfixie de lágrima, perforó por un instante el cerco de escudos y plástico reforzado. Silbaron balas y el aire humoso sastilló en la dispersión. La furia general se concentró, vaciada en las tensadas cavidades de cada rostro. En la cabeza de la nación hubo un leve crujido, como si allá afuera hubiera sucedido algo todavía desconocido. Las pantallas de la televisión dieron por apagada la escena. Había otros temas que atender y desmentir el desorden. Allí donde el amor solo le quedaban falsas definiciones, pero también sospechando cuántas mutaciones llegarían a depender de aquella batalla perdida en el recodo de una guerra interminable. Después, montado en un aullido de sirenas, llegó el estado perfecto en auxilio de los muertos. Heroica En mitad del fúnebre andante, el predominio de las cuerdas cede al lamento de los vientos obligados. La gran decepción del siglo entona la ignominia de la púrpula imperial en la espalda del héroe. Las trompetas finales llaman al matadero universal y el sueño derrotado desciende a la belleza de una tumba cavada en la colérica cabeza de Beethoven. Crónica de la columna vertebral Para levantar las pirámides, 200.000 hombres a lo largo de varias generaciones cargaron y arrastraron millones de toneladas de piedra. Dos imágenes de restos óseos revelan el costa de las obras. La columna vertebral de los obreros aparece curvada en dos disecciones y muestra fisuras, bordes corroídos, luxaciones, agobio eterno. La de los faraones, sacerdotes y altos funcionarios se ven erguidas y frescas como recién nacidas. Después de cuatro mil años, vértebra sobre vértebra, crujido a crujido, el espinazo innumerable sigue cargando el peso del sueño y la podredumbre de los señores. Cabeza final Todas las ideologías le dieron de palos La humillaron la historia del mundo y la vergüenza de su país La calvice, los dientes perdidos Una oscuridad excavada bajo los ojos El fracaso personal de su lenguaje El obrero que expiró de su interior Ávido de oxígeno y universo continuo Dejó caer el martillo Fue la razón que cegó sus propias ventanas Pero tampoco encontró en el delirio de conclusión alguna Por eso, quizá no fue tan descortés Esa manera de negar al mundo al despedirse Sucedió así Reposando sobre la última almohada Volvió hacia la pared Lo poco que quedaba de su rostro